Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este vídeo tan cortito te quiero comentar las cosas muy importantes que consideres antes de estudiar la carrera de pedagogía. Es decir, que si estás a punto de empezar los estudios de pedagogía o incluso si los has acabado y estás un poco perdido, te aconsejo que te suscribas al canal para que puedas darte cuenta de la realidad del pedagogo, del psicopedagogo aquí en España, de las salidas laborales y de todo lo que podemos hacer. Dicho esto, empezamos ya. Considera estudiar la carrera de pedagogía si te interesa todo lo que tiene que ver con la educación, independientemente de la edad a la que tú quieras dirigirte. Lo bueno de la pedagogía es que si a ti te interesa trabajar con adultos, puedes trabajar con adultos. Si te interesa educar y seguir formando a personas también de la tercera edad, puedes hacerlo. Y por supuesto, si te gusta trabajar con niños, también puedes considerar estudiar esta carrera. Considera estudiar esta carrera si te interesa todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza, aprendizaje dentro del aula o de un ámbito en específico. Por otro lado, considera estudiar pedagogía si eres una persona que te gusta escuchar a las demás personas, si sabes resolver problemas y crear estrategias para desarrollar habilidades en otras personas. Y por último, considera estudiar esta carrera si te ves trabajando en algún centro educativo, en alguna fundación del ámbito social o incluso en algún departamento dentro del ámbito empresarial. Y estos serán los cuatro aspectos que quiero que tengas en cuenta si estás considerando estudiar esta carrera. Espero que te sirva. Igualmente, te aconsejo que mires todos los vídeos o algunos de ellos que tengo en el canal donde hablo de la realidad de esta profesión. Creo que te podrán servir. Y cualquier duda o comentario, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!